Zumba Edu, ¿qué está pasando? Que ruido. Quitamos unos traguitos aquí con Edu. El duro. Hablando aquí de música. Oye, yo escucho un poquito de La Bestia hoy. Escuché como seis casi. ¿Te gustó? ¿Te gustó el disco? Por algo se llama La Bestia. Ah, bueno. ¿Qué día? No puedo decir. No puedo decir. Yo creo que se levantan los fanáticos y dicen ¡Diablo! ¿Qué día? No puedo decir. No, no se puede decir. No se puede decir. Pero, pero, pero... Una semana. Un mes. Este año. Para que la gente entienda. Dicela. Dijeron diciembre. Yo nunca he dicho fecha. ¿Tú me has visto ahí diciendo fecha? Yo nunca he dicho fecha. ¿Por qué? Porque yo sé lo que está pasando detrás. Nunca has dicho junio 2. No. Nunca he dicho junio 2. Ni veinte, ni quince, ni cincuenta. ¿Entiendes? No. Después se lo creen. Después se los fanáticos. ¿Qué? ¿Qué yo dije? Julio. Julio 2. Julio 2. No, pero la ría. La gente no sabe lo que, lo que, lo que lleva un disco a ser un disco. Mira, te voy a hablar claro. Papi. Productores. Esto no tiene, esto no sabe nadie. Productores. Que dijeron, por ejemplo. No, papi. El negocio es... Dame, que se yo, 20% de publishing. Por decirlo así. Ok. Y cuando ellos hicieron el disco, que ya tú lo tienes comprometido, que ya tú lo negociaste, en buena fe, porque tú dices, ah, son productores que yo tengo relación. Ok. Y cuando mandaste el release... Dan palabras. ¡Oh! Esto es 40% de publishing y 4,000 o 2,000 o 5,000 o 500. Esa es una de las razones de... ¡Claro! Porque, ¿qué pasa? Ya sabes, ya tú tienes algo... Ya yo no puedo sacar el tema del disco, porque ya, en el negocio que yo hice, ya eso está ahí. Exacto. Están escuchando. ¿Están entendiendo? O sea, ahora yo tengo... Esto es un negocio. Para decirte cuán delicado puede ser. Ok. Me pasó con el sencillo de la usadora. ¿Cómo lo metieron? ¿Verdad? El chamaquito que hizo el ritmo... Papi, se tiró para atrás. Si él hubiera pedido 20,000 dólares por el ritmo, se los tengo que pagar el consul. ¿Por qué? Porque ya... Porque ya... O se los tengo que pagar. ¿Para salir el capa? Sí. Ok. O se los pago, o tengo que sacar el tema del disco. Y no puedo sacar el tema del disco. No, no. Están negociando ahora ese porcentaje. No, no. Eso es el negocio, pero lo que te quiero decir es que... Lo que te quiero decir es que ya... Pero que te dijeron algo y después... Dicen algo y también con otra cosa. ¿Qué sucede? Entonces, ¿por qué tú no pones eso desde un principio en un papel? Claro. Eso yo lo hago, por ejemplo, cuando yo estoy produciendo un disco es de cero. Ok. Porque son cosas que uno negocia. Ok. Hablando. Y otra persona negociada. Mira, mira, mira lo que pasa. Mira, ahora te voy a poner... De afuera, yo como... Yo como Diego el manager, yo digo... Ya afuera. Pues mira papi, lo primero que tú vas a hacer es hablar de negocio. Pero fíjate. Si tú vas a un estudio y vas a un colega, te lo digo yo, apuérate que yo he sido productor toda mi vida. Y si yo ando a un artista y lo primero que le digo es, papi, 20% es click. Si, se sienten mal porque están creando y porque tú estás hablando de... Entonces, si hablamos ahí rápido de negocio, se ve feo. Porque si lo dejamos para después, cambia las cosas. Entonces, ¿cómo hacemos la vuelta? ¿Tú me entiendes lo que te digo? Por eso es que es bueno que se hable rápido de manejador, manejador. A mí me han dicho que los americanos son diferentes que los puertones. Papi, son los mejores. Hablan negocios primero y después. No, negadí, eso es mentira. Ay, papi, yo conozco de temas grandes, de Drake, de Rihanna. Que es lo mismo. Este, ocho meses después, ocho meses después, todavía negociamos. Americanos, es lo mismo, es lo mismo. No, pero los americanos tienen una diferencia. A mí me han dicho que ellos son más straightforward. No. Sí. Eso depende, eso depende. No, no, no. Sí, 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 sí. Ellos hablan todo antes de hacerlo. Que es lo que uno no hace. No entiendes. Cacho, no, porque... Es que la otra vez yo estaba hablando con el abogado, cuando nosotros. Y me dijo que había tenido la misma situación con temas, papi, que americanos grandes. Sí. Ocho físicos había estado en él. No, porque qué. Dame veinte. No, coge diez. Y más ellos, que acuérdate con el número de ellos. Un diez por ciento de ellos es mucho. Yo te entiendo, yo te entiendo, pero que... Nosotros, todos los días. Eso va a ser verdad. 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 Vamos, hablamos, vamos. No tenemos nada. Te voy a decir algo. Por eso es que a mí me gusta. Cuando yo voy a hacer un disco o una producción, me gusta hacerla en house. Cuando me refiero en house, me refiero con gente de la ley. Sí, de los productores del círculo. Que ya tú controlas, que ya tú controlas los publishing, que ya tú controlas los marketing, que ya tú controlas los marketing, que ya tú controlas. Y entonces no se empieza a... Entiendes. Cuando tú, por ejemplo, vienes y trabajas con un productor que no tiene ninguna relación whatsoever. Ahí es que viene el problema. ¿Me entiendes? De momento viene un productor y te dice, papi, quiero diez por ciento de récord royalty. Ok. Y tú te quedas, pero viejo, pero para eso tienes... Yo le dije, diez del máster. Entonces yo le dije, diez del máster. ¿Qué? ¿Pero por qué? Si tú no vas a una disquera, vas a pedirme un diez por ciento del máster. O, por ejemplo, no es lo mismo. Sí. No es lo mismo, ojo, man. No es lo mismo que yo como productor venga a donde ti y te diga, a ver, cónsul, vamos a estar con el tema. Tú y yo desde cero, la idea, el concepto, todo. Y nos vamos ficti-ficti en todo. Ok. Máster de inversión, porque yo le digo, ah, ¿tú tienes el 50 por ciento del máster? Pues va. Lo que 50 por ciento por ciento. Sí. Eso es así. Y nos vamos ficti-ficti en todo. ¿Me están entendiendo lo que te dije? Ok. Entonces, y si un día te dicen, mira, ya estamos cansados, vamos a fumar adelante, hay que desechar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Oh, papi, te tumbar el disco. Te pueden tumbar el disco. Te pueden tumbar el disco. Te voy a dar mejor pirateado. No, no, no. Pirateado. Está bien, pero es que yo no le saco una pirateado porque yo metí un capital grande. Le puede sacar, no le puede sacar nada al disco, pero sí puede sacarle fecha. Sí, pero es que el artista, y esto es algo que siempre lo digo, el artista no debe depender de las fechas nunca. Las fechas de un artista, los shows, eso es el frosting del disco. Honestamente, ¿quién compra discos hoy hoy? Está bien, pero es que no estamos hablando del disco. ¿Tú sabes cuánto? Ok, ok. Ok, ok. No, no, no. David, escúchame. El disco te lo van a comprar aquí y lo van a piratear. No, no, no. Lo van a piratear, pero te voy a decir ahora. Vamos ahora. Por ejemplo. La máquina te voy a enseñar. Yo te voy a enseñar para que tú entiendas el negocio. Vamos allá. Mira. Para que todos entendamos el negocio. Kenny. Mira. No digas quién es. No digas quién es. No digas quién es. No digas quién es. Pero te voy a dar un ejemplo. A 0.0038 que es lo que paga Spotify, el average. Ok. Por streaming. Por streaming. O sea, ni un centavo. Estamos hablando de 0.0038 centavos. ¿Entiendes lo que te digo? Múltiplicate. Uh. Ok. Cada millón. Cada millón son aproximadamente. Cada millón. Cada millón. Cada millón. Oye, escúchame. Escúchame. Cada millón. El número es 260 millones, ¿verdad? Cada millón son 3.000 dólares. Ok. Cada millón son 3.000 dólares aproximadamente. ¿Estás entendiendo? Son multiplicas de 260 por 3.000. Saca cuenta y ese es el dinero que tú pierdes si te piratan el tema. Mira que alguien saca el culo. Digo, la voy a sacar. La voy a sacar. La voy a sacar, la voy a sacar. 260. 260 por 3.000. 780.000 dólares pierdes si lo hubieras piratizado a ese artista que te enseñe. Ese tema. Wow. ¿Vale la pena? ¿Estás entendiendo? Es un tema. ¿Vale la pena? Un tema. Y eso es Spotify solamente. No te estoy hablando Apple. No te estoy hablando YouTube. No te estoy hablando Deezer. No te estoy hablando Metálica. No te estoy hablando publishing. 8 plataformas. 8 plataformas. 8 plataformas. ¿Entiendes lo que te digo? Eso nada más puedes sacarle. Ah. Eso. Yo te estoy dando el número. Yo tengo las herramientas. Wow. Yo tengo unas herramientas. Muy mejor sacarlo legal. Claro. Así que. Ahora, ¿qué sucede? Preste atención. Lo primero. Por eso es que se está tardando el álbum. No, yo te digo. Porque quiere que todo sea leal por ley. No, el álbum no se está tardando. El álbum viene. No, no. Mira, yo lo escuché. Yo lo escuché. No, es que ya está. Ya está, ya está. Yo lo escuché. ¡Ay! A mí me gusta eso, coño. Yo escuché. Escuché como 6 canciones. Y de verdad que... Lo vas a romper, ¿verdad? Está bandura. No, no, no. Yo lo hice a propósito. Yo lo hice a propósito. Yo lo hice a propósito. Yo lo mandé. Yo lo mandé para que tú lo oigas. ¿Tú lo escuchaste? Ah, eso fue lo que tú me preguntaste. Costume lo hizo. Va, 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 va. Ya, 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 ya. Yo lo hice a propósito. Yo sé que está en el carro. El hombre está en el carro. Yo sabía. ¿Cómo te explico? Él me gusta. Entiendo ahora tu punto de verdad que sí. Entonces tú como disquera, por ejemplo. Tú tienes que pagar los videos. Y un video te puede salir. Mínimo. En 20 mil dólares. Un buen video. Un buen video. Un buen video. Un video que ustedes grabaron de tambor. 25. 25 mil dólares de tambor. En ese video. Hasta yo vi que el productor video estaba tambor. 25 mil. 25 mil el video de tambor. Suman eso. Suponiendo que en el disco tú vayas a hacer ocho videos. De esa más o menos de esa magnitud. De entre 15 a 25 mil dólares. Abre Ferrer. Abre Ferrer. Abre Ferrer. De 15 a 25 por 8. Estamos hablando de cerca de 100 mil dólares. ¿Qué pierdes ahí? O sea que ya tú tienes que invertir. Para que venga. Eso sin marketing. Sin campaña. En pocas palabras. Esperen. No es tan solo. No es tan solo. Pero. El álbum saldrá este año. Si o no. Ya el disco está programado. Ya el disco ya se fue. O sea ya el disco está ingerido en los sistemas de plataforma. Mira. Esta entrevista fue grabada hoy. El día de. Hoy es Memorias. Verdad. Para los soldados caídos. Ustedes saben quiénes son. Así que. Amén. Mira. Este. Y no tan solo el disco de nosotros. O sea. La gente a veces. Los demás artistas le dicen. La presión. La presión. La presión. Dejen a los artistas crear. ¿Me entiendes lo que te digo? Dejen a los crear. Bien. Ahí ves papi. ¿Tú sabes cuántas veces yo me escribí el disco a la bestia? Como cuatro veces. ¿Por qué? Yo decía. Tuvimos que comprar qué? Tuvimos que comprar qué? El equipo. Cambiamos cosas. Yo decía. Porque yo quería. Unas cosas típicas. ¿Entiendes lo que te digo? Tuvimos que hacer tantas cosas. Y la gente. O sea. Es que no entiende el proceso. No. Porque uno quiere darle al confiado. Al público. Al gobierno. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. ¿Entiendes lo que te digo? Seguro. Tu sabes. Y el mastering papi. Yo te ponía canciones que se han masterizado del disco 6 veces. ¿Entiendes lo que te digo? O sea. Tú lo ves la revisión. Y se revisó una revisión. Dos revisión. 3, 4, 5, 6. Seguro. ¿Entiendes lo que te digo? O por ejemplo. Sucede también. Esto es para que tú veas todas las cosas que suceden. Te traje la situación de lo del tema de la abusadora, por ejemplo. Te ponen en esa situación. Entonces. Suponiendo que el productor ha dicho. Dame 25 mil dólares. Y tú. Seguro. O sea. Ya está grabado. Ya está grabado. Lo que sí puedes hacer. Lo que sí puedes hacer. Ya está grabado. Cambiarle el ritmo por otro. Pero ya. Para usted. Para perder la esencia. La primera esencia. Perdió la esencia. Ya lo que te digo. Ya. Entonces. Nosotros intentamos cosas. ¿Entiendes? Pero ahora la verdad. Oye. Si no sabes con quién estoy hablando. Con quién estoy hablando. Primo. Primo Boyce. Primo Boyce. Usted sabe que lo han escuchado. Y Edu. Que yo sé que ustedes han escuchado ese nombre bastantes veces. Así que. So. Son cosas que la gente no entiende en el negocio. Y son cosas delicadas. Y si. Oye. En el mundo perfecto. Yo voy primero y cuadro los release. Y cuadro todo. Pero no siempre se dan las cosas así. Hay temas que se dan de la noche a la mañana. Juntes que sean de la noche a la mañana. Todo el mundo está ocupado haciendo sus cosas. A veces tú le mandas release a un equipo de trabajo. Y mañana te lo firmó. Y no es que no te lo quieren firmar. Es que están ocupados haciendo sus cosas. Mañana. 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 Y dices. Claro. Pero bro. Y para que lo sepas. Él llegó. A tambor. Él llegó con su bulto. Su cosa. Ey. Vamos a firmar. Todo el mundo pichó. Eso no hay problema. Tranquilo. Todo el mundo pichó. Y te voy a leer claro. Y esto no lo he dicho nunca. Vale tuyo. Y en verdad. En verdad. Mars Studio. Mars Studio. Todo el mundo pichó. Y te hablo claro. Te hablo claro. Para mí. Este. Fue una. Es. La situación de tambor fue un. Fue un revolú. Fue un revolú de muchas cosas a la misma vez. Porque. Por ejemplo. Se grabó. Se grabó el video de tambor. No se haya firmado Rini. Verdad. Ok. Perfecto. Pero. Para. Ustedes van a aprender esa lección. No. 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 Por que. No se. Es que. Consul. Eso es como tú ahora mismo. Dame tu palabra. Y decirme. No te voy a dar nada. Y yo te digo. de que vamos de que vamos a firmar pero entonces suceden unas cosas después que no tienen que ver con nosotros por ejemplo pasó la guerra de lo de entre él y cosas cosas que obviamente se ve una situación difícil porque subiendo tú y yo no tenemos que ver tú y yo hablamos tú y yo llegamos a un acuerdo cuando tú y yo llegamos a un acuerdo eso lo que vale la palabra tuya la palabra mía cien por ciento de acuerdo el tambor yo hablé contigo yo te dije a ti oye a llegar a la situación como se dio que sucede se forma la tiradera anuel se pone en una situación donde honestidad real 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 yo como manejador hubiera hecho lo que hizo fravian en cierto sentido es decir para que no puedo sacar tiradera no puedo sacar nada de mata era porque me acabo de meter un revolucionario eso mismo me está entendiendo lo que tengo que salvarle la carrera mi artista también sino pero escucha por eso te digo tengo que echarme para mirar pero de dónde es que estoy pero organizar pero qué es lo que sucede aquí cuál es la falla que te acabes comunicación y decirme mera edu papi escúchame yo no porque yo entiendo que yo sé la situación entiende yo yo manejo artistas o yo sé porque hay que llamar y decir para edu sabes que vamos a tener coño según te invirtieron un vídeo o lo que sea para hacer un tema comercial y si yo tengo que pagar el vídeo y no 50 y 50 o lo que sea porque no puedo sacar un tema como tambor ahora mismo porque me está perjudicando y lo sacamos más después pero tiene que haber esa comunicación no puedes dejar no puedes dejarme a mí escribiéndote y viendo a ver qué pasa porque tengo unos palcos que están esperando el tema alejandro necesitaba ese tema de ese momento porque era el tema que la gente estaba esperando esto no lo vamos a ponerlo para no lo vamos a ver si se habló con él él salió el dios no está bien tranquilo hoy es el de su vida y ahora no lo van a subir porque que como que él nunca se bajó ok entonces que sucede que sucede la comunicación yo sé yo sé que tú estás súper por buen punto lo que está sucediendo y todo el mundo está llamando porque la gente llama por chichar para que sepa con salida para bajar honestamente para decir que mira necesitas algo me está entendiendo y cuando anuel para que te puse el mensaje cuando anuel estaba en ese revolución escribir papi tranquilo que tú sabes que yo he pasado con alejandro esto se entiende lo que te digo meta mano enfóquense se regrupen se me está entendiendo y normal manín que sucede que tienen que comunicarte y decirme mira ahora mismo está pasando esto y esto y le alejandro que yo no le estoy duchando porque estamos regrupando nos viendo algo estrategia y si no puedo sacar un maliante pues mira sacamos un tema comercial que hasta ahora la verdad era mejor tú me estás entendiendo porque un tema que va a ser más mainstream se puede chatear en la radio billboard no puedo hacerlo eso con tambor no tengo que salir para el aeropuerto para que cómo podemos finalizar entonces cuando el aeropuerto alejandro pensó que estaban pichando ahí se generó la discusión se salió de proporción y por eso fue que al final del día pero yo me tope con un anuel no hable con manuel no explicó toda situación me dijo cara a cara oye no es así tú me entiende que no quiero hacer yo va a hacer la versión yo va a hacer la versión ya la versión con una versión con mañana oye producir me está diciendo hace rato que nos tenemos que ir así que estén pendiente a la bestia estén pendiente a tambor comenten también consultado latino kenny blue en la cámara yo con su i love you man i love you man you're a no